Se realiza por primera vez en nuestra ciudad una experiencia Endeavor en el Club de la Unión a partir de las 14 con 30 horas. Detalles, junto a nuestras invitadas, Annette Kron, gerente de Endeavor Patagonia, y de Loreto Mendoza. Ustedes ya la ubican, la han escuchado en alguna oportunidad acá en El Conquistador. Ella es propietaria de Bioxi Plus, que actualmente está postulando a ser emprendedora de Endeavor. ¿Cómo están y gracias por acompañarnos? Buenos días. Buenos días, gracias a ti. Voy a partir con Annette, que es gerente de Endeavor Patagonia, para que nos cuente un poquito qué es esto de Endeavor. Endeavor es una fundación sin fin de lucro, que está en 25 países, y que nos dedicamos a apoyar a emprendedores que tienen negocios más bien post etapa de incubación, post capital semilla, donde los emprendedores venden entre 400 o 700 millones de pesos hacia arriba, y siguen tomando las decisiones sin mucho acceso a consejo profesional o exclusivo, en el fondo. Y, por ende, las decisiones que toman son cada día más relevantes y pueden poner a riesgo el negocio también. Entonces, ahí entramos nosotros con una red de mentores y de otros emprendedores que puedan ayudar a los emprendedores a evitar cometer esos errores que, en el fondo, les puede perjudicar enormemente. Y te diría que es una comunidad de empresarios, de emprendedores y de... ¿De todo Chile? De todo Chile. En el que nosotros tenemos oficina en Puerto Varas, en Antofagasta y en Santiago. Ya. Y tenemos más de 115 emprendedores activos, en el fondo, todo de ese tipo de tamaño, hacia arriba, en el fondo. Y que lo potente también es que les ayudamos a tener un soft landing, una especie de aterrizaje no tan forzosa, en estos 25 países donde estamos. Entonces, tú tenías acceso a una red de emprendedores. Sí. Y mentores en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en México, en Sudáfrica, en Estados Unidos. Echadra es la idea y con el fin de, ¿cómo se llama?, de apoyar a estos emprendedores que nosotros digamos de alto impacto o con potencial de alto impacto para que ellos nos ayuden a dinamizar, a desarrollar y a impactar positivamente en la economía en los países donde estamos. Oye, ¿y por qué elegir la región de los ríos? Mira, es una buena pregunta. Nosotros como Patagonia tenemos de Temuco, o casi Concepción diría yo, hasta Magallanes como nuestra jurisdicción. Y el año pasado, el directorio Endeavor, que llevamos cinco años haciendo la experiencia Endeavor en la zona de los lagos, entre Fertillar y Puerto Varas, Puerto Montt, nos dijeron, ¿sabes qué?, ¿por qué no hagamos una gira? En el fondo, tratemos de movernos hacia otra ciudad para que otros emprendedores también tengan acceso a estos talleres, a estas charlas inspiracionales y a estas como mesas de networking. Y fuimos a, nos pareció natural hablar con Valdivia, en algún momento también consideramos Temuco, pero estaba más lejos y Valdivia para nosotros es una ciudad con mucho emprendimiento histórico, con muy buena calidad de empresario también, y además con un potente como plataforma de tiraje. Yo creo que acá hay una, es súper como, es un atractivo muy grande para personas que quieren emprender algo y que no necesariamente tienen que estar físicamente donde están. Pero además, tuvimos la suerte de contar con el apoyo de Corfo Los Ríos. Ya. Y eso, el Comité de Desarrollo fue tremendamente importante en esto, o sea, sin eso, porque efectivamente Valdivia es una plaza más cara, para llegar es una plaza más cara también en cuanto a la, ¿cómo se llama?, la ubicación, el fondo es un, tiene la infraestructura más cara, no es la ciudad clásica de conferencia, congreso y por ende los precios son más altos. Entonces, si no fuera por esta maravillosa organización que apoya tanto a los emprendedores, yo creo que habría sido más difícil de estar acá hoy día. Claro. Oye, para Loreto Mendoza, propietaria de Doxy Plus, para que nos cuente un poquito cómo conoces tú a Endevo. Ellos llegaron a mi empresa a verme, yo chiquitita todavía, sigo siendo chiquita, pero a pesar de eso me han considerado en los talleres que dice Annette, que me han servido mucho, los talleres, los proyectos, todas las cosas que han hecho me han considerado igual, así que me movilizo a Portobara, y la verdad es que sirve harto porque uno aprende mucho, tanto de los emprendedores de Endevo, como de la gente que nos está dando los cursos, las asesorías, es un blindaje completo que nos dan a todos. Para ti como empresaria y como emprendedora también, un poco el pertenecer a Endevo, para ti, ¿qué significa eso? Si bien es cierto, yo no soy empresaria de Endevo todavía, pertenezco a la red de Endevo. ¿Está postulando así? Sí, pertenezco a la red de Endevo. Pero como te ha ido mal, pensamos que te ha ido bien. Suponemos. Por último, con el tiempo. ¿Qué significaba? Sí, para ti, ¿qué significaría, como tú estás postulando, entrar a esta cadena? Es que como te digo, son redes de contacto, aprender de los mismos empresarios que son mucho más grandes. Un desafío también. Totalmente, o evitas que te caigas, o el porrazo es más chico, o te aprendes a parar mejor, pero siempre es positivo. Aprendes de todo un poco, entonces ha sido por todos lados positivo. Y si puede agregar algo, en el fondo nosotros como organización seleccionamos muy pocos emprendedores en Endevo al año, porque efectivamente no crecen sobre... Esta sería la única de Valdivia, ¿no? De la región. Tenemos de Iván Baez acá, de Iván, y también tenemos a Rebeca Galvez, de Patagonia de Biotecnología, de esta zona en particular. Pero en el fondo lo que hacemos es trabajar mucho con el ecosistema, mucho con los emprendedores que son un poco más chicos, con el fin de Arriba a crecerse. Y en el fondo la diferencia entre ser emprendedor en Endevo y no serlo, obviamente hay un montón de beneficios, pero en el fondo el acceso a la red internacional no la puedo yo dar a un emprendedor que no sea emprendedor en Endevo. Entonces eso es como diría que es uno de los puntos más relevantes de ser emprendedor en Endevo y no serlo, en el fondo, justamente la red de apoyo afuera. Estamos con Anette Cron, que es gerente de Endevo y Patagonia, y también Loreto Mendoza, propietaria de Dioxi Plus, acá en Mañana de Noticias del Conquistador, contando esta actividad que se hace hoy por la tarde, acá en Valdivia, una experiencia en el Club de la Unión, a partir de las 14.30. A ver si nos puedes contar algo, Anette, de lo que va a suceder hoy por la tarde, cuéntanos un poquito en qué consiste el evento de hoy. Sabemos que hay interesantes invitados. Ahí está Claudio Lucero, montañista, Felipe Enríquez, Deportes Valdivia, Jorge Pacheco de Oxean. Perfecto. Y otros más, son 15 en total. Básicamente es una vez al año que hacemos una actividad de este tipo, que la lideramos nosotros y la organizamos nosotros, que generalmente apoyamos a los demás en el fondo en sus actividades, pero esta es nuestra. La hacemos una vez al año, acá y una vez en el norte, en la Cama, y tiene por fin entregarles tres patitas importantes a los emprendedores de la región. Básicamente el primero tiene que ver con talleres, con contenido potente sobre temas que a todos los emprendedores les toca y les aprieta el zapato, de financiamiento, marketing, de liderazgo, de generación de equipo, de retención, de un montón de temas. En total son ocho talleres, donde en el primer bloque tú puedes elegir entre cuatro y en el segundo también entre cuatro. Entonces te llevas por lo menos dos papitas en contenido, con muy buenos speakers, con mucha experiencia práctica. La segunda son charlas inspiracionales, son charlas tipo TED Talk, que son de 20 minutos, a cargo de estos tres expositores que tú acabas de mencionar, más Ariel Gringaos, de Colegium, que también es uno de los que es nuestro moderador, de hecho es de la tarde también. Y son básicamente contando su historia, es más inspiracional, de manera tal que tú salgas diciendo, ahí sí él puede, yo también puedo. Sí. Y la última patita tiene que ver con las Connect, como le llamamos, que son mesas redondas de conexión, de networking, donde tú te inscribes en una mesa y te sientas a conversar con una tabla de queso, con una coquita de algo, con el mismo expositor. Entonces te inscribiste en el de Jorge Pacheco, te inscribiste en el de la Carina Fomber, te inscribiste en el de Clavio Lucero, porque efectivamente quieres conversar con él y con otros diez que están en la mesa, al final intercambia ahí con experiencia, tarjeta, contacto, etc. Entonces la idea es, con estos tres como ámbitos, que el emprendedor que entra en la experiencia en de hoy y que sale a las ocho y media de la tarde, la idea es también que toda la mañana puedan trabajar en sus oficinas, avanzar en los temas como pago sueldo, etc. Para que a las dos y media, a tres de la tarde, estén en Club La Unión hasta las ocho y media y que salgan de ahí un poco distinto. Eso es lo que queremos. Que sientan que hay una experiencia y que en el fondo que salgan con esta gana de cambiar la región. ¿Quiénes pueden participar? Todos. No hay limitante ninguno o alguno, es completamente sin costo. ¿Cómo lo pueden hacer los que nos escuchan a esta hora de la mañana en comunas de la región de Los Ríos y que les interesó venir a participar de esta actividad? ¿Cómo lo pueden hacer? Hay que inscribirse, ¿no? Mira, se pueden inscribir en diabor.cl, ahí llega un pop-up que le lleva al evento directamente. Y si no, si no tuvieran por estas casualidades de la vía acceso a internet, llegan a Club La Unión a las dos y media de la tarde y ahí se inscriben. Y ahí se inscriben, no hay ningún problema. No hay problema con los cupos ahí. Exactamente. Ya, pues ahí está la invitación entonces. Bueno, ya lo sabe ahí, pero que usted se acerque hoy 14.30, como decía Anet, hace todo, paga los sueldos, después se viene a disfrutar acá de esto que es muy interesante. ¿Y por qué a los emprendedores les interesa pertenecer a Endeavor? Bueno, los lazos, es lógico, pero... Yo diría que es un ambiente como contenedor, es un ambiente de mucha confianza. En el fondo, los que participan en Endeavor participan como personas naturales. Nunca seleccionamos un Bioxiflash, seleccionamos la Loreto. Y eso significa que en el fondo la confianza que se genera es súper relevante, porque es de tú a tú. Y muchos de los emprendedores nuestros, con el tiempo, compartan las peores quesadillas que están pasando, y también la mejor es éxito que están logrando. Entonces, se genera una plaza donde casi como una especie de coaching grupal, donde te podés sentar y alguien va a decirte, oye, esa que a mí me pasó hace dos años. O sea, lo que hizo fue esto, y me cometí el error de hacer esto otro. Así que yo te recomiendo que vay por acá. Más que nada es un compartir experiencia, no es como, en el fondo, un guía decir lo que uno tiene que hacer, pero sí, en el fondo, esto me sirvió. Capaz que te sirva a ti. Yo diría que es una comunidad de empresarios de mucha confianza, alguien alrededor de una red de... Y que esto continúa con el tiempo, no solamente en estas reuniones y después te olvidas de... No, sino que siempre sigue ahí un lazo en común. Exactamente. Y también, tal vez, dejar las invitaciones, que nos visiten en la página, después de hoy día. Sí. Siempre la idea, Andebra, es que si no somos nosotros, tal vez la organización que le podemos ayudar, que le podamos conectar con los demás que están en la zona, que se acomodan a la necesidad que tiene el emprendedor en particular. Así que la puerta completamente abierta para que no nos llamen, no escriban y no visiten. Muchas gracias. Anette Kron, gerente de Endeavor Patagonia, y Loreto Mendoza, propietaria de Bioxiplaz, gracias por venir al Conquistador Valdivia. Muchas suertes. Gracias a ti. Oye, ¿vamos a hacer la pausa o no? ¿Vamos a un temita o volvemos con pronósticos del tiempo? ¿Les parece? Mañana de noticias somos el Conquistador Valdivia.